Las praderas de Posidonia oceánica son formaciones de gran importancia para la biodiversidad por su riqueza en flora y fauna y por su notable influencia en la preservación de los ecosistemas marinos. Tienen además una enorme relevancia como almacenes de carbono orgánico, ya que pueden acumular cada año hasta el 10% de la huella de carbono que se genera en los océanos. Estas características convierten a la Posidonia oceánica en un actor clave en la lucha contra el cambio climático, por lo que ha sido incluida en el anexo 2 de la Convención de Berna como especie de flora estrictamente protegida y forma parte de varias directivas comunitarias orientadas a su protección. El Bosque Marino de la Reta Eléctrica, aparte de ser un proyecto con una línea de diversidad clara que es la regeneración del espacio, tiene otra pata que sería la de cambio climático. Cambio climático porque estamos en una zona de pradera degradada, entonces lo que estamos evitando es que se emita todo el CO2 que tiene esa propia pradera y luego diversidad porque estamos regenerando una zona degradada, entonces volverá otra vez a crecer la pradera y todo su ecosistema alrededor. El compromiso que en Red Eléctrica mantenemos con la conservación de la diversidad biológica y la lucha contra el cambio climático, unido a nuestra responsabilidad por evitar o minimizar las interacciones de los enlaces eléctricos submarinos con las praderas de Posidonia Oceánica, nos llevó en 2012 a emprender un proyecto de I+, D+, I, enfocado al estudio del uso de semillas y fragmentos de esta planta que permitiese la recuperación de las praderas afectadas. El proyecto, desarrollado en colaboración con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, estableció dos zonas de investigación y plantado, una en Ibiza y otra en Mallorca. En ambas localizaciones se efectuó, con excelentes resultados, la recolecta, cultivo y plantado, tanto de semillas como de fragmentos de Posidonia. A partir de estas conclusiones se ha puesto en marcha el Busque Marino de Red Eléctrica, un proyecto pionero de alcance europeo, cuyo objetivo es la restauración de dos hectáreas de pradera de Posidonia Oceánica en la Bahía de Poyensa, en Mallorca. Este proyecto, que se desarrolla con la participación de la Consellería de Median Bien Agricultura y Pesca del Gobierno Balear y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva también asociados los objetivos de educación ambiental y divulgación científica. El eje principal del proyecto es la restauración de praderas de Posidonia degradadas. Para ello, gracias a la colaboración del aeródromo militar, se están pudiendo utilizar sus instalaciones en la Bahía de Poyensa para la plantación, cultivo y seguimiento de más de 12.800 fragmentos y semillas de Posidonia, que en una primera etapa está dando resultados esperanzadores. Es una experiencia única y además es una apuesta de futuro, porque lo que se pretende con esta plantación es tener un área experimental de una pradera de Posidonia en recuperación, donde dará la oportunidad de estudiar la recuperación de la estructura de la pradera y del funcionamiento. Todas las funciones ecológicas y los servicios que la pradera nos proporciona. Para evaluar el éxito de la plantación y del ecosistema, el proyecto contempla varios seguimientos. En primer lugar, se valora el método de anclaje y plantado al mes de realizarse el trasplante. Y con una periodicidad anual, se evalúa la supervivencia y desarrollo de las plántulas y fragmentos trasplantados. El seguimiento de los clones de Posidonia oceánica viene acompañado por la evaluación anual del ritmo de recuperación de la funcionalidad del ecosistema en la zona restaurada. Finalmente, se evalúa el carbono orgánico acumulado, tanto el originario de la propia plantación como el capturado de otros orígenes, y se calcula su transformación a toneladas de CO2. Otro de los ejes de actuación del bosque marino es la educación ambiental y la divulgación científica que se desarrolla a través de dos vías. Por un lado, con la formación ambiental en colegios complementada con visitas en campo, así como al centro de interpretación del aula del mar. Y por otro lado, mediante la publicación de la guía práctica para el plantado de Posidonia oceánica, que permite replicar el modelo en toda la cuenca mediterránea. El proyecto de Bosque Marino de Red Eléctrica se enmarca en la política de sostenibilidad y en el modelo de sostenibilidad de la compañía, a través del cual lo que se pretende es aportar un valor, generar un valor compartido con la sociedad donde la compañía desarrolla su actividad. El objetivo es que el bosque marino esté abierto a toda la comunidad educativa y científica, y se convierta en un catalizador de la educación ambiental y en un laboratorio vivo que garantice la existencia de otras investigaciones sobre el ecosistema marino a largo plazo.